Corazón, a través de esta canción, quiero decirte como quisiera. Sé que nada pasará si mañana no me ves, tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención, tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Que le digo a la ciudad, por tu desaparición. Puedo asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. A través de esta canción, solo quería que supieras cómo me siento. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza.